Porque si ustedes han decidido, es porque ya van a tener su hogar aparte. Cabalito no es ninguna mentira, pero cuatro meses estuve yo en la casa con mi papá. Y dije a rebuscarme. Miren, iba a buscar madera hasta por allá, por el panteón de San Antonio, a buscar vigas para hacer la casa. Y yo me levantaba a las cuatro de la mañana a picar tierra y todo para hacer adobe. Y solo picaba tierra y dejaba mojada y me iba para la cañera. Cuando venía, tipo cinco y media, seis de la tarde, a picar tierra, a mojar. Y Chele Willy me ayudaba con el otro puñado. Un palo de ella se lo hubiera dado. Y así fue hasta que yo... Es que sí, el que esté enamorado y el que, como dijo Pei, para el casa... El que en verdad quiere formar... Ajá, sí. Tiene que respetar, tiene que ser una persona fiel, una persona que esté conforme con lo que tiene y que no anda buscando otra cosa, ajá. A ver si ya me corté, no, fue Pei el trozo que le rajó. Fue Pululo. ¡Ah! ¡Lululo! ¿Te acordás la historia de qué que me contaste? Cuando Pululo iba a pedir la mano. Y que le ponen un tronco y que le tienen que... Pululo me contó de que según tenía tres novias, tenía según. Y estaba la más bonita y le pusieron un tronco así con todos, grandes, nudos. Y yo que cuando llegó, tres machatadas le dio y dijo, no, mejor me voy a poner las otras. Uy, a intentar por las otras dos. Y mejor que la dejó. No, pero como dice, que eres la chava, ¿en qué no agarrás a otro? Pululo, o sea que... ¡Ay, Dios! O sea que... ¿Y el culo de que no entraía a eso de... 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 Sí. De conquistar a una chava así por así. ¿Será que este viejo... Porque hay como papayitos mirables en la historia de la que se le cruzó con la que se le cruzó con la cabeza porque ya no la quería? Sí. Yo te amo, si se le metía debajo de las llantas de la carreta y dice, no, prefiero morir por tu mano. Ah, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Sí, me destroza, mire. Y la que le... No, también, no quiero ver sin ti. No, prefiero la muerte que de él sin madre. Y dicen que a una no la pudo salvar porque no le avisó de un solo socorris. No, y ya que hablan de... Ya que mencionaron la palabra destrozo, fíjense que hace rato estaba aquí, va, y me estaba echando el... Nos estábamos echando el rojo y toda la cosa, y nos estábamos viendo que ahí el servidor que está ahí de camisa morada... Aquí mi servilleta. Ajá, el servidor que está ahí con camisa morada. Ajá, ese que... Ah, no, el de rojo. Está con el teléfono. Ajá, no. Es que los dos andan rojo y morado. Ah, sí, es cierto. Ay, qué bonito, no han combinado. Ay, qué bonito, no han combinado. Ah, bueno. No, porque los dos andan pelotas. Nosotros están ganando calvo. Con las calvicias. Con las calvicias, ¿le? No, vaya, lo que me estaba fijando que yo hace rato, y me estaba dando cuenta que Camarón estaba arreglando la calle, que en julio estaba haciendo. No, fíjate que ahorita que fui a los fue a felicitar. Ajá. Cama, fíjese que puro profesional. Yo quiero ir, fíjate por qué. Es que le aprendió al suegro de la Daisy. Ay, qué bonito. Vamos, vamos a ver, pues a ver cómo le quedó. Es que le hemos visto. Queda muy bonito. Sí, es cierto. Vamos con el carrito y la moto, así como le hemos visto. Oye, pues. No, fíjate que, como el suegro mío, valió suena esto. Ay, qué orgulloso, dice suegro mío. Qué orgullo lo dice. Es o no es. Mira, pues como él sabe bastante de me dequinaria y él estuvo enseñando. Y mira, fue muy hermoso. Ahora si vamos a venir con la moto, no se va a caer. Ah, cierto, va a estar chivo ahora con el carrito. Se cae la moto. Ella quería que me cayera. Yo decía, la mexicana, me decía. ¿Qué le decía? Cama, me decía, vos no podés con ese animalito. Lo subestimaba. Me da una excusa. Sabía que así empezó. Pero ahora lo felicito, le demostró que tenían razón. Entonces lo cien de menos. Cama, yo jamás, amigo, no te he hecho nada. No, pero, jamás. Lo subestimaba. Yo quiero ir a ver cómo dejó todo eso. Que ese mismo material me fuera buen día. Se lo agarza. Los hoyos constantes. Ahí se va a hacer. Vamos a ver. Ajá, ahí se ve como que esposa la que se va a hacer ahí. Vamos a ver. Yo quiero probarla con la moto y con la carrito. Probala. Probala. Mira, ve, Ale, te deja venir desde allá arriba, mira, de un solo para abajo. Va, me va a echarse. Sin tremas, para abajo. Sin tremas. Ustedes hicieron eso cuando pasaban arreglando la calle ahí y dejaban así. A mí me gustaba hacer esto. ¿El qué? Un angelito. Un angel. Una liposa. Mariquita. Cuando pasan las cuchillas, se han fijado. Bien bonito y queda así. Yo me tiraba, me tiraba a descansar. Queda rico, pues. Queda como frequecito. Es como, se siente como que vuelves en un piso, algo así. Ahora está esperando la planadora, dice, para que... Es cierto. Ve que le dije que el rodo le hacía falta. El rodo. Ajá. Fíjate que no se puede porque, por ejemplo, aquí se pasa el rodo, se quiebra y se hace... Miren, todo esto está flojo, ¿eh? Sí. Sí. Cuando pega sola seca. Lo que hace es bolsón, se le llama. En términos de construcción se llama bolsón de agua. Bolsón de agua. ¿Qué es lo que hace? Si le tiró una capa de piedra mediana. Ahí, sí. Vaya. Eso tiró, lo va a sumir. Y después el rodo. Pero la sume y ya después ya te queda un poquito más para echarle material. Pero tenés que echarle una capa así de gruesa de material. Y eso es lo que cuesta que llegue hasta acá. Vaya, con el carro que Julio está mandando a arreglar con ese se puede. Ah, es cierto. Bolqueta. Hola, Julio. No acorde. No acorde. Chócalas, chócalas. ¿Cuánto le salió al final? Cuatro mil dólares. ¿Cuánto? Cuatro mil dólares. Es el chistecito de Coco. ¡Huela, Julio! ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué mil quinientos iba a costar? No, es que al final... ¿Le pusieron el asiento bueno? A ver, y nada de eso, hijo. Solo lo... Lo único que le pusieron bueno fue el espejo que lo veas quebrado. Y esto que no incluye el parabriso que lo dejó quebrado Coco. Así lo dejaron quebrado el parabriso siempre. Pero ya estuvo acuado. Pues ya estuvo. Nomás que dicen que la polea no le sirve ahora. Así que la va a... Y no sé, una polea que va con el motor. No, no es donde bota un montón de aceite porque tenía que la... No, porque esa debe porque lo habían destapado para que saliera de la paja. Pero sí, yo siento que galladas que le hallaron ahí no fue por el golpe. Sí, no fue por el golpe alguna. Entonces yo digo que lo del golpe andará por unos dos mil quinientos quizás, tres mil. Y los demás son los extras que le encontraron ya galladitas que había. Ay, con la mitad que le den todas. Sí, no, tres mil que me dé y pongan lo suficiente. Ahí quedamos cheles. Sí, Coco. Ya ve, le dice él, no. Vamos, clama la moto. ¿La moto qué te hace? No, yo no quiero moto. No, no es pistón, me. Yo la compro. Cama, para la seda. Para la seda de cama. Para que la dejen sin gasolina. Sí, para que no haya aquí. Vaya, muchachos. Entonces ya llegué yo y todo esto cambia. Porque yo lo he escuchado de bla, 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 bla. Cuando están hablando algo o estamos hablando algo. Pero es que mire. Y cosas a veces que. Y dice, camarón aparece, camarón aparece, por favor. Y a petición de los secretarios, a la una, dos y a las tres, ¡aparecí! ¡Ahhh! ¡Oh, my God! Hola, hola. Aquí la Nayeli dice que... Espera, espera, espera que va a hablar la de Bessy. Es que es siempre uno por uno. Vaya. Los que Galees va a decir que la Nayeli dice que nosotros hablamos cosas sin sentido. Hay gente que dice, sí, a que abuso el tema. No, que dice la gente, no te lo digo. Esperate. Esperate. No, yo estaba imaginándome esto arreglado, ese montón de piedra y aquella viendo. Ajá. Sí, la pila y la... Ya, ajá. Yo no me imaginé eso. Ya vamos a ser metidos. Vaya, ajá, diga, 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 continúe. Lo que les iba a decir de que la gente tal vez dice que sí, son cosas sin sentido y nada de eso, pero son cosas que llegan a lo profundo. Y tal vez nosotros estábamos hablando hasta allá, pero era porque usted andaba con la máquina y mucha bulla, entonces no se escuchaba nada. Entonces hubieran ido hasta allá arriba, al bordo, ve. Es que eso pretendíamos, pero más se acercaban. No, no, ajá, pues sí, pues sí, es salida. Yo siento que, yo siento que, yo siento que a rato usted allá va a andar de esa ciena se bordo. Espere, espere, dígale algo a esta niña. Ya está el proyecto, hija. Esa intención, mi amor. Habla lo mismo del de hoy. O me apareció, y yo va a ver, yo va a ver. Señora y señores, damas y caballeros. A petición de los suscriptores que ya estaban aburridos de la paja de la besi, que habla cosas y no le pone chispa, ¡aparece! No, es que la pasión de los suscriptores. Aparece nada más y nada menos que... A ver qué quieren hacer. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh, camarón! señoras suscriptores y suscriptoras suscriptoritos y suscriptorotas a petición de ustedes porque la vez si ya los tenía aburrido con mucha bla bla y nada de diversión el camarón así de plano que sí y la voz bien rara y 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 entonces para que se acabe el bla bla va aburrido hay que pasar ya a lo bueno a lo que venimos y y primero hay que mostrarles lo que dijeron miren qué bonito está quedando aquí y 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 de ahí saltábamos y que íbamos por allá pero con la retro que hubiera hecho más lodo porque eso es lo que hace no está arruinando mi trabajo pero esa piedra pero lo que pasa que tenía que ser antes del material es que es cuando se revuelve porque se revuelve por ejemplo ese va revuelto lodo o barro con material entonces eso ya se hace y hay que quitar todo eso pero con la retro y